Tras 14 años de su puesta en servicio y la descatalogación de sus componentes electrónicos y maquinaria y conscientes de que tenemos que continuar dando accesibilidad a la zona, desde el Ayuntamiento de Santurchi hemos llevado la reforma integral del ascensor de Antonio Alzaga, dotando al municipio de un ascensor más eficiente, moderno y con una imagen saneada. La inversión ha sido un total de 115.000 euros en el que hemos cambiado toda la maquinaria, los cristales, los vidrios, metagilatos y hemos saneado tanto la imagen interior como exterior.